Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Panorama a través de Prensa.com para este martes 2 de abril. Les saludo Priscila Pérez enseguida las informaciones para hoy. Continúan las reacciones tras la publicación del diario La Prensa en la que se revela una serie de negociaciones que se llevan a cabo con los fondos del Programa de Ayuda Nacional y que son entregados por diputados oficialistas. Hoy Miguel Fanovich, diputado del Molirena, quien ha entregado ayuda a través del PAN según la investigación, atacó al fundador del diario Roberto Eisman a quien tildó como evasor de impuestos. Al respecto, Eisman aseguró que le tienen sin cuidado los comentarios del diputado porque lo que tratan es desviar la atención a otro tema. Cambiamos de tema, el Instituto Nacional fue cerrado indefinidamente tras el segundo día de protestas por parte de un grupo de estudiantes de este plantel. Cerca de 19 alumnos fueron retenidos esta mañana tras la manifestación que, según ellos, se debe a la poca frecuencia de los vehículos del Metrobús. La directora nacional de Educación, Maricín Chanis, aseguró que entre este lunes y martes se contaron a 13 encapuchados en las revueltas estudiantiles. Avanzamos. La alcaldesa capitalina, Roxana Méndez, defendió hoy las licitaciones adjudicadas a dos empresas que se encargarán de la construcción de los estacionamientos soterrados. Méndez aseguró que las compañías presentaron su documentación como lo establece la ley. Estas empresas no operaban en Panamá, así que procedieron a registrarse cuando miraron que el proyecto era atractivo y se animaron a participar o previeron que iban a aplicar en la participación. Eso es un tema común en empresas extranjeras, que incluso algunas no siempre ni se requieren, me explicaban que se registraran antes, nosotros sí lo pedimos, pero era un requisito que estuvieran registradas en Panamá. Pasamos al plano internacional. El candidato oficialista venezolano, Nicolás Maduro, arrancó en su campaña electoral y dijo que el recientemente fallecido presidente Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito y lo bendijo. Por su parte, el opositor Enrique Capriles se prepara para arrancar una gira por la ciudad petrolera de Maturín para poner fin a los 14 años de gobierno socialista en las próximas elecciones del 14 de abril. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que es un trastorno que afecta el desarrollo temprano de los niños en las áreas de la comunicación y el lenguaje. Miembros de la Fundación de Estimulación y Terapia Tomatis quisieron enviar un mensaje en este día. Veamos. El mensaje es para todos los meses del año, todos los días del año, tenemos que apoyar a estos niños, tenemos que ayudarlos a que se integren a la sociedad. Hay miles de maneras de apoyarlos y una de las principales es aceptándolos, teniendo paciencia y dándoles mucho amor también. Para cerrar con deportes, el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor tiene una jornada decisiva esta noche cuando cuatro equipos se peleen las dos plazas que restan para entrar a la ronda de seis. Colón enfrenta a Los Santos, mientras Guerrera se mide ante Bocas del Toro. Los ganadores consiguen su cupo para la segunda fase del certamen que empieza el próximo miércoles. Ahora demos un vistazo a lo que publique la prensa este miércoles. En Panorama surgen nuevas reacciones por el uso de recursos del programa de ayuda nacional por parte de diputados y precandidatos oficialistas. En Mundo se calienta la carrera electoral en Venezuela y en Economía y Negocios conozca la técnica que se utiliza en el mercado para mantener los precios de los productos. Recuerde buscar todo este mes de abril. Matemáticas divertidas de la prensa son 30 coleccionables con tips y ejercicios prácticos para que estudiar matemáticas ya no sea un problema. Así llego a la parte final de Panorama por el día de hoy esperando que todos tengan una excelente tarde.